Hola amigos de YouTube y hoy estamos en un nuevo video, bueno estoy hablando así de bajito, no se porque siempre hablo así de bajito y estoy acá en la casa de mi abuela, pues falte a la tarde porque tengo 4 días sin colegio y es como que falte a la tarde, pues tuve que ir al médico entonces era como, falto a la tarde, bueno me agarré la mochila y estoy acá La casa de mi abuela, 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 la familia que sumió Sobre María abuela, hoy les quería decir que yo soy noviosa de YouTube y voy a estudiar una video con mi seguida hace buena. En realidad, yo no me llamo Mónica, me llamo Francesca. No es que me llamo Mónica y me dice Francesca. Y me llamo Francesca. Pero dice Mónica porque estoy girando con mi celular de mi abuela. Y no voy a grabar más, así que voy a grabar con mi celular y voy a decir Francesca García. Y voy a hacer videos en mi celular y todo eso. Tengo que hacer videos de mi abuela porque siempre me acuerdo porque acá tengo un adicto y acá no tengo ninguno. Es porque me lo acabo de sacar porque me dormía. No sé si ven, pero me lastimé mucho. Y me duele, me lo tuve que sacar, me puse auxilio. Y digo que no duele nada eso. Bueno, eso les quería decir. Ay, tengo un músculo, por favor. Y miren, estoy con el bombachudo del colegio. No te pierdas. Bueno. Este video va a ser muy cortito, así que chau. Y no se olviden de suscribirse. Acá, bajito. Aquí, abajito. En la cajita descripción. Y bueno, chau, chau, chau. Y chau porque tengo que grabar muy rápido. Si no me dan en el buscármete, me tengo que medirlo porque me invito a hacer todo. Y bueno, chau. Voy a poner como se hace. Bueno, chau. Denle like, suscríbanse. Seguen que tengo Facebook, Twitter y chau. Guau.